La discapacidad no es una incapacidad, es parte de la diversidad que tiene el mundo. Con respecto a mi salud, gozo de una perfecta salud. De todas formas, sí creo que todos los candidatos y yo debemos hacernos un examen médico que se lo plantee como un requisito para una persona con discapacidad, eso es lo discriminatorio. Ni el emilismo ni el corriso, ecuatorianismo, eso es lo que nos corresponde. Trabajar por el Ecuador, independientemente de cualquiera sea la decisión del pueblo ecuatoriano. Un acuerdo con ellos para el empleo, para la inversión, para los emprendimientos, fundamentalmente con los sectores jóvenes. Con la condición de que haya inversión y empleo. Una cosa es que podemos rebajar cualquier impuesto que afecte directamente al pueblo ecuatoriano. Y otra cosa es que querramos directamente beneficiar a los 6.500 emprendimientos personales o de empresas que son los que más pagan impuestos en el Ecuador. Me fui con un abrazo del pueblo ecuatoriano y regreso con la mano tendida. Con la mano tendida para que nos pongamos de acuerdo. Para que recordemos los grandes objetivos nacionales y en base a eso proyectemos, vuelvo a recalcar, un futuro luminoso para el Ecuador. Gracias. 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 Gracias.